Uy uy uy... ¿Está listo fabuloso Scannabini? Añata mo... Onaji kemochi dattarra... Uresiii na... No mames güey... ¿Mata masaj o si te itadakere no desuka? Uresiii desu... Ah Kalamaktu... Eres un culero... Al menos parpadea puto... Pero ne... Suki te kemochi wa... Uso ja nai yo... O nii chan to shite wa... Da isuki dakara ne... Eheh... ¿Por qué? Core wa honto ni honto... Mmm... Mamadas... Mamadas pendejas... Tu tambien fuiste un pinche accidente Y te cuido pendeja... Música... 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 Música...